Muy bien, mientras aguardamos entonces que podamos disfrutar del video municipal que habla de estos cuatro años de gestión, invitamos al doctor Gonzalo Toselli a que nos exprese sus palabras. Adelante, Intendente Municipal. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y darnos este marco en este día, en este acto tan importante para la democracia en nuestro país y en particular para nuestra ciudad. Se afianza día a día y se siente cada cuatro años, cada 10 de diciembre, cómo se va consolidando la democracia en nuestro país, esta restauración de la democracia. Hoy es el día de la restauración de la democracia en la Argentina. Hoy también es el día de los derechos humanos. Hace 36 años que asumió Raúl Alfonsín la presidencia un 10 de diciembre, un día como hoy. Y ahí es donde comenzamos este proceso de recuperación, consolidación y afianzamiento de la democracia. Que con este hecho, con este acto, con la presencia de ustedes, hacemos más para que se consolide, para que se afiance y para que sea democracia para siempre. Cuentan que Alfonsín era muy apegado a los simbolismos. Entonces ese día, primero hizo todo lo posible para que la asunción fuera el 10 de diciembre. Los militares del gobierno de entonces querían entregarle el mandato mucho después. Y él hizo todo lo posible para que ese día, 10 de diciembre, sea cuando asuma su mandato, ya que era el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mucho tiempo después se declaró también por ley el Día de la Restauración de la Democracia. Ese día, utilizando los simbolismos, él dio su mensaje desde el Cabildo. Y ahí, entre otras cosas, él dijo, tenemos una meta, la vida, la justicia y la libertad. Y tenemos un método para conseguirlo, la democracia para la Argentina. Así dijo Alfonsín ese día, ese mensaje nos dejó. Y yo quiero en este día a ustedes que me acompañan, a la comunidad toda de Sunchales, agradecerles por la confianza de renovarnos el mandato para 4 años más de gestión. Una confianza que se nota en el apoyo que hemos recibido con una elección histórica, con un resultado histórico, con el apoyo más importante y contundente que ha recibido un intendente en la historia de Sunchales. Lo tomamos con mucho honor, con mucha gratitud, y sabemos que no es un premio, sino una oportunidad para seguir haciendo día a día sin pausa. De esta manera lo tomamos y afianzamos y potenciamos aún más nuestro compromiso con esta comunidad. Este equipo que me acompaña a partir de hoy, hará todo lo posible, dejará todo para ser dignos de tan alto merecimiento, de tanto apoyo, de tanta confianza. Como también lo hizo el equipo que me acompañó hasta el día de hoy también. Ese equipo que ha sido protagonista junto a la comunidad de Sunchales, de la inversión pública más importante de la historia, una inversión, por ejemplo, orientada a la infraestructura, en pavimento, en espacios públicos, en espacios verdes, en avenidas, en edificios públicos, en edificios históricos. Una inversión vinculada también a los canales, al ambiente, al acceso a la tierra y la vivienda. Una inversión pública relacionada a los programas de inclusión o a la promoción de derechos, como por ejemplo el programa Encuentros, como por ejemplo el Jardín, la escuela secundaria, la escuela para el trabajo. Y todo eso enmarcado y orientado detrás de nuestro plan de desarrollo. Un espacio de planificación participativa, de diálogo, de articulación, de un espacio de co-construcción. Ese espacio que se suma al plan estratégico productivo, al plan de desarrollo territorial, y que son nuestro norte, que nos trazan nuestro camino. Por todo eso le agradezco mucho al equipo saliente y a la comunidad que nos acompañó en este proceso. También sigo agradeciendo a quienes han resuelto aceptar este desafío, a este equipo, por los próximos cuatro años. Un desafío y una verdadera oportunidad de hacer por el otro, una verdadera oportunidad de cambiar vidas. De esa manera nosotros lo vemos. Un desafío particular, especial, por el contexto en el que estamos viviendo. Sin dudas, una crisis económica, social, y un rol cada vez más activo de los gobiernos locales. En este, si uno hace un análisis en relación a nuestro Estado de Derecho, a nuestro marco normativo, la Constitución Nacional establece el sistema republicano y federal. En el sistema republicano se establece la división de poderes. En el federal, entre otras cosas, distintos niveles de gobierno. Nosotros somos el local. También tenemos una situación particular en la provincia, donde nuestra Constitución provincial dota de muy poca autonomía a los municipios, y no se ha reformado según lo que manda hacer desde el 94 la Constitución Nacional. Entonces podemos concluir que los gobiernos locales, como el nuestro, tienen una baja responsabilidad legal. Pero un alto compromiso con la comunidad. Una gran oportunidad por la proximidad, por la confianza, y un rol verdaderamente estratégico. Entonces, anclados aquí, lo que vamos a hacer es más articulación, más cooperación con el Consejo Municipal, con las instituciones, con las empresas, y con la ciudadanía en general. Apoyándonos, por supuesto, en nuestra identidad, en nuestros valores que nos da nuestra historia, como el trabajo, la solidaridad, la cooperación, el compromiso, la responsabilidad, y también la innovación. Apoyándonos también en las fortalezas que tenemos en el presente, quizá consecuencia de aquel pasado que hacía referencia y de esos valores, como es la capacidad que tenemos para trabajar en red, en equipo, la capacidad que tenemos para tener una visión global a largo plazo, de comprometernos con el otro, y fundamentalmente la ética colectiva, que implica, ni más ni menos, según lo dice Adela Cortina, tener al otro como meta, tener a la persona como eje de nuestras acciones. Esto lo haremos juntos, por supuesto, como hasta aquí, y apoyándonos en los ejes estratégicos, en los objetivos y proyectos de nuestro plan de desarrollo, pero también en nuestro plan de gestión, que establece algunos lineamientos, como el desarrollo económico local, apuntalado en la producción, en la educación y el trabajo. Cuando hablamos de producción, nos referimos fundamentalmente a la necesidad de diversificar el ecosistema productivo, también de fomentar la innovación y los emprendimientos de base tecnológica, fundamentalmente, y tenemos un proyecto ambicioso, importante, que se trata de nuestro parque tecnológico. También, cuando nos referimos a desarrollo económico local, hablamos de la educación, de la profesionalización, de la capacitación, y en ese sentido se destaca, entre los proyectos, la sede regional de la UNL y la carrera de robótica, que en muy poquito tiempo, en meses nada más, se pone en marcha en nuestra ciudad. Y cuando hablamos de trabajo, hablamos de generar las condiciones básicas para el acceso al trabajo, el emprendedorismo, y se destaca, cuando hablamos de emprendedorismo, el programa que estamos llevando adelante con el grupo de fundaciones y empresas, cuyo tesorero es Javier Diviase, de nuestra ciudad, que es un programa tipo, un programa que se está experimentando en Sunchales y que de él surgió hacer espacio para aprender ni más ni menos. Otro de los ejes es el de garantizar el acceso a derechos básicos, como la infraestructura, la tierra y la vivienda, la salud, la cultura, también el ambiente y la seguridad, apoyándonos en nuestro plan de seguridad, plan integral de seguridad. Y todo esto desde una gestión moderna y cercana, que implica un gobierno participativo, transparente, un gobierno abierto y con procesos más eficientes, pensando siempre en el vecino, en mejorar las condiciones de los servicios para facilitarle las cosas al vecino. Me quiero permitir una pausa, un minuto, para los agradecimientos más cercanos y hasta íntimos algunos, pero que deseo compartir y hacerlos públicos. En primer término, el Frente Progresista Cívico y Social, por el apoyo, por la confianza, por la contención ideológica, por el ejemplo, a nuestro Ateneo, por la constancia, el compromiso, el apoyo incondicional de casi ya 20 años, y por ser, además, un espacio muy importante para mi vida. Por eso digo, esto ya es muy personal, yo creo que es una institución, el Ateneo, muy importante para la ciudad, pero tan importante como para la ciudad lo es para mí, lo digo con mucho cariño, con mucho afecto. Hablando de afectos, a mi familia, ese amor incondicional, que es mi base y mi sustento, mis padres, mis hermanas, sobrinas, sobrinos, y, bueno, por supuesto, mis hijas. Todavía tengo muy claro el recuerdo de cuando en el 2001 Delfi me esperaba en la vereda del Ateneo, en los brazos de su mamá, y en el 2003 algo muy similar pasó con Anita. Y me siguen ellas acompañando y son para mí una fuente permanente de energía. Y también me tengo que esforzar para ser un buen ejemplo para ellas y eso me motiva muchísimo. El amor hacia los hijos a uno lo atraviesa y lo moviliza mucho y le da muchas fuerzas para encarar procesos importantes como el que estamos por empezar. Más adelante en el tiempo se sumó Karen, se sumó Male, que tiene dos años y algo, pero ya dos campañas en su haber. Y, bueno, si todo va bien y Dios nos acompaña, el año que viene se sumará justo también a la familia. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, desde este lugar, desde esta ciudad de luz, como dice mi amiga Estela, que se lleva muy bien con las energías, dice que Sunchales es una ciudad de luz, este territorio que fue colonizado hace ya 133 años y que hace exactamente 90 años fuimos innovadores, pioneros en cuanto a la organización cooperativa y en cuanto al desarrollo de la agricultura en el mundo. Con esa rotaña cosechadora automotriz, revolucionamos la agricultura en el mundo. Eso fuimos capaces de hacer aquí en Sunchales. Y digo, desde este mismo territorio, hoy los convoco para seguir construyendo juntos el futuro. Porque, como dijo Alfonsín hace ya 36 años, acá también tenemos una meta. La meta es ni más ni menos que construir oportunidades para el desarrollo personal y colectivo, para alcanzar la felicidad. Y tenemos también un método que no es ni más ni menos que gobernar con planificación, con articulación y con compromiso de la comunidad también. Así que por todo eso, y siempre en el marco de la democracia, por todo eso, que viva la democracia, que viva la patria, Adelante Sunchales. Adelante Sunchales.